Música Para este jueves 18 de julio, Viña del Marival Paraíso tendrán un día soleado, con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 17 grados. En Quilpuey, Villa Alemana, presentarán un día despejado, con una temperatura mínima de 1 y una máxima de 19 grados. Por su parte, Quillote y La Calera registrarán un día soleado, con una temperatura mínima de 1 y una máxima de 19 grados. En San Felipe y Los Andes tendrán un día despejado, con una temperatura mínima de 2 y una máxima de 21 grados. Finalmente, Cartagena y San Antonio presentarán un día despejado, con una temperatura mínima de 4 y una máxima de 15 grados. La unidad de fomento, 27.953 pesos con 42 centavos. La unidad tributaria de julio, 49.033 y el dólar, 679 pesos. La unidad tributaria de julio, 51.953, Gracias por ver el video.